¿Qué tal? Esto es Doc Oven y en esta ocasión quiero reseñar el disco King Crimson, Starless en Bible Black, lanzado en 1974. Para este momento la alineación conformada por John Whetton, Bill Bruford, Robert Fripp y David Ross se había consagrado, dando conciertos en América y en Europa principalmente. Robert Fripp quería lanzar un disco cuanto antes para aprovechar el boom creativo que la banda había tenido en su gira europea en la segunda mitad de 1973. Entonces fue que cuando entran al estudio ya tenían grabada la mayor parte de las canciones ya que estuvieron componiendo y presentando música nueva en vivo. Salvo tres canciones que tuvieron trabajo de estudio, las demás son ediciones de los conciertos, sobre todo los que grabaron en Amsterdam, Holanda y en Glasgow, Escocia. Es el segundo de tres discos lanzados por esta alineación de los setentas y quizás sea el menos apreciado de todos, ya que Larkstone, Sin Aspic y Red tienen mejor apreciación entre los fanáticos y la crítica, pero eso no desmerece la calidad del trabajo, no porque sea un compuesto de música en vivo con grabaciones en estudio. Catalogado como un álbum de rock progresivo, One Rock, también evidencia la calidad que tenía la banda para improvisar en los conciertos y da muestra de la cohesión que existía entre sus integrantes, los cuales eran unos virtuosos ejecutantes de sus instrumentos. Ya sin la presencia del percusionista Jamie Muir que se había unido al grupo en 1972 y los abandonó a principios de 1973, el trabajo de Bill Ruford y John Whetton en la sección rítmica creció y floreció de manera exponencial, ya que ambos tenían una conjunción y un entendimiento que no se había visto nunca en un grupo de rock de este género, al menos hasta este momento, aunque quizás solo sea igualado por Chris Squire y Bill Ruford y por Gary Lee y Neil Peart de Rush. Chris Queda muy bien en el ensamble como violinista y ejecutante del melotrón, en las improvisaciones que tocaba en el jazz no desmerece su participación, mientras que Robert Free como un líder absoluto del grupo y el ejecutante de la guitarra, siendo también el director musical, lleva al grupo a nuevos derroteros y a gran calidad en las composiciones, como se puede ver en The Night Watch, Fracture y The Great Deceiver. El lado A contiene seis piezas, The Great Deceiver, Lament, Well Let You Know, The Night Watch, recordando que en esta época el letrista era Richard Palmer James y esta la escribió inspirada en una pintura de Rembrandt, llamada también así, The Night Watch. La instrumental Trio y The Mincer. Y el lado dos solamente tiene dos piezas largas, Stiles en Bible Black, que inspiraría la letra de Stiles del disco Red y la grandiosa y virtuosa Fracture, que se ha dicho muchas veces que es la pieza más difícil de tocar de King Crimson y quizás una de las más complicadas para cualquier guitarrista. Incluso Robert Fripp dice que no la puede tocar en su totalidad, de la misma manera como lo hizo la primera vez, una muestra del altísimo nivel que alcanzaba esta alineación. Ya que en los conciertos del año 2016 al 2019, con la última alineación de King Crimson, ya como septeto y octeto, aún siendo tres bateristas, no podían tocar las partes que Bill Rufford logró ejecutar. Y también la sección rítmica con Tony Levin emula de manera correcta, pero jamás supera lo que hizo John Whetton. Y ni se diga Robert Fripp, que tuvo que apoyarse en el segundo guitarrista Jaco Jackson para sacar la pieza adelante. La gira promocional del disco llevó al grupo de Estados Unidos por segunda vez en su historia, y tuvieron un éxito inusitado. Derivaría en una tercera gira con Red y en la posterior publicación del disco en vivo USA. Fue el segundo álbum de King Crimson que yo escuché en mi vida, pero de haber podido elegir, creo que la secuencia debe ser In the Court of Crimson King, Largestone Sin Aspic y después ya cualquier otro que uno quiera escuchar para poder comprender la magnitud de este grupo tan extraordinario. La ficha es King Crimson's Starless and Bible Black, lanzado por EG Island en 29 de marzo de 1974, por lo cual ha cumplido ya 50 años. Muchas gracias y hasta pronto.